La Cumbia Triste es como flor, llena de candor, blanco tu color, triste el corazón Porque eres mujer, finges tu querer, y a mi corazón matas con traición Porque eres mujer, finges tu querer, y a mi corazón matas con traición Sigues engañado por tu desamor, y decepcionado a mi corazón Sigues engañado por tu desamor, y decepcionado a mi corazón Triste es como flor, llena de candor, blanco tu color, triste el corazón Porque eres mujer, finges tu querer, y a mi corazón matas con traición Porque eres mujer, finges tu querer, y a mi corazón matas con traición Sigues engañado por tu desamor, y decepcionado a mi corazón Sigues engañado por tu desamor, y decepcionado a mi corazón Y este es el nuevo estilo de los Valdemoy Y nos vamos Ey, 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 ey ¡Suscríbete al canal!